Música Que tal amigos como estamos hoy estamos en un nuevo video de Budokai Tenkaichi 3 Voy a colocar modo duelo un gameplay que me habían pedido hace tiempo pero no lo había podido grabar Voy a jugar aquí en Team Battle, voy a poner a Janja Este que está aquí, final, voy a colocar a Vegeta el que fue poseído por el tipo este que era dueño de Majin Buu Y a Vegeta Super Saiyajin 4, final, vamos a poner un sitio bueno A ver, a ver Ehm, si aquí mismo, vamos Este video, esta pelea me la pidió Alexi hace tiempo, mi hermano Alexi pero no había podido grabarla Porque me habían pedido otra pelea y hay una cola, hay una cola, entonces bueno empecemos aquí Ya tengo que ir comprando un nuevo control para el Playstation 2 porque este que tengo aquí está todo destruido Ehm, ooooh, palanca Eso, muy bien Empezando bien Tengo que alejarme un poco y Eyy, 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 eyy A ver, ese poder es más rápido que el Kamehameha pero bueno como les dije aquí tengo que tomar un poco de distancia porque palanca palanca bueno como les dije tenía que tomar la distancia porque empezando él tenía más energía que yo entonces tenía que tomar mi distancia recargar como estoy haciendo aquí al máximo poder los dos ok toma 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 ni siquiera se va a defender bueno mejor toma toma abajo el soul kidan toma 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 pan 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 está muy bueno ese poder nunca había utilizado este yancha pero bueno aquí choque no pero por dios cómo va a hacer eso ve lo que pasa a ver lo que pasa nunca hagas eso nunca hagas eso bueno ahora vequita super 6 y 4 epa vamos a recargar no quería hacer choque pero lastimosamente no tengo energía ay dios se me ha encontrado el control se me se me desvala el control bueno perdí ahí el choque pero próxima vez no pasará en toda la cara se cambia me ha pero bueno tonto tonto vamos a recargar por aquí este poder como cuál es bueno no sabía que podía hacer eso como les dije la primera vez que utilizó a yancha así que soy turista palanca 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 aquí no me vas a ganar oye 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 tranquilo igualito te vas a morir pan 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 ese poder es un vacino vamos a recargar ay no podía hacer no sabía que podría hacer eso pero estás estás muerto kamehameha bueno chicos hasta aquí dejo el vídeo no olviden suscribirse darle like compartanlo apoyen estos vídeos que me esmero mucho haciéndolo síganme en mis redes sociales ahí en facebook síganme en twitter para que estén pendientes de mi canal un saludo y tú a lexi déjenme déjame déjame en los comentarios la próxima pelea ya saben así que bueno nada este es el final del vídeo un saludito hasta la próxima chau 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 chau